En la reunión virtual de la Occidental de Colombia, OTSI, y el gobernador de Araucá, se llegaron a algunos acuerdos con el fin de articular entre la OTSI y la Unidad de Salud para coordinar las tomas de muestras del COVID-19 a sus trabajadores. Se llevó a cabo una reunión de armonía con la Unidad de Salud y con la multinacional. Primero, aceptaron que faltaba articulación entre la multinacional y la Unidad de Salud. Se pudo conformar un equipo entre la Unidad de Salud y la OTSI para articular de aquí en adelante y evitar que se presenten hechos como el que sucedió durante el fin de semana. Se le hicieron también peticiones de las necesidades que tiene el sector de la salud y en ello se comprometieron que en la primera o segunda semana más tardar del mes de junio le están donando al Laboratorio de Salud Pública un equipo de PCR con la intención de aumentar el procesamiento de estas pruebas para el Departamento de Arauca. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, confirmó que se le dio a conocer las necesidades del Hospital San Vicente de Arauca a la OTSI. Se pudo manifestar la necesidad que tiene el Hospital San Vicente y se comprometieron a donar 10 kits que conforman un ventilador, un monitor de signos vitales y una cama para cuidados intensivos. Esperamos que en el transcurso del mes de julio le estén entregando a la Unidad de Salud y así poder instalarla en el Hospital San Vicente y prepararnos para en caso, esperamos que ningún paciente diagnosticado lo requiera, pero sí debemos estar preparados para ello. También se va a articular entre la Gobernación y la Occidental de Colombia, OTSI, la mano de obra araucana. Y es la articulación en la vinculación de la mano de obra tanto calificada y no calificada. Aquí quedamos de que nos iban a hacer llegar una relación de las empresas que prestan el servicio allí, y dos, del recurso humano que le presta el servicio a cada una de las empresas, con la intención de verificar que sean araucanos y si no es así, poderle exigir que le den la oportunidad a los profesionales y no profesionales de nuestro departamento de Arauca. La reunión se llevó a cabo el día anterior, vía virtual, donde por fin la Occidental de Colombia se compromete con dotar algunos ventiladores para el centro asistencial de la capital araucana.